...en el pueblo argentino, en que hoy, donde habla la gente con respecto y deciden su futuro. Como dice el tango, mano a mano hemos quedado dos caminos hacia adelante, que han quedado claramente expresados a lo largo de una intensa campaña, por eso yo tengo mucha confianza en la razón, en el corazón, en todo lo que seguramente a la hora de votar, la gente en defensa de su futuro, cuidando lo que siente que tiene que cuidar, ir en búsqueda de una vida mejor y fundamentalmente yo desde lo personal, más allá de lo institucional, una profunda emoción y gratitud a toda la gente que me ha acompañado, que me ha empujado a llegar hasta aquí, que me ha confiado esta enorme responsabilidad de ser candidato a presidente y hoy, bueno, someterme a la voluntad popular y que sea un gran día para toda la democracia, para todos los argentinos y que realmente tengamos una gran jornada democrática, respetuosa, convivencia y pongamos muy en valor a nuestro país. ¿Cómo se imagina este día, gobernador? Estamos yendo a votar con una Argentina que ha avanzado, con la tasa más baja de desocupación, de desendeudamiento, que ofrece enormes perspectivas hacia el futuro. Y la gente, bueno, más allá de lo que le diga, lo que hayan querido meterle en su cabeza, que decida con total libertad, en paz, con tranquilidad, con confianza, y ahí donde yo me tengo mucha fe, porque yo sé que el pueblo argentino ha madurado, nuestros trabajadores, nuestra clase media, los sectores más humildes que quieren salir adelante, definitivamente, y que necesitan un Estado que los acompañe. Saludo muy especialmente a todas las personas que hoy han volcado con una gran vocación cívica a fiscalizar, a participar de un comillo, una elección que es histórica, porque es el primer ballotage, y que tiene esas características, ¿no? Como lo dije antes, bueno, mano a mano hemos quedado, han querido confundir un poco a la gente que se ha tratado esta elección, pero yo creo que ha quedado muy claro, hay muchos ciudadanos indecisos, que están repensando su voto, hay que dejarlos que con total tranquilidad, en defensa propia, elijan el mejor camino de la estabilidad social, económica, política. Por primera noche, ¿cómo maneja la ansiedad? Haciendo deporte, yo soy una persona que tengo un gran temple, mi vida, ustedes saben que el deporte ha marcado para siempre, en cuanto a parte de mi rutina, que la sigo aplicando, inclusive un día como hoy, me levanté a las 6 y ya corrí una hora, este día hermoso, aparte, el deporte ayuda a ver la vida con mucho optimismo, con mucha fe, yo digo al pueblo argentino, tengan fe, sea la cinta, la cámara mía es una sola, trabajar, trabajar y trabajar, soy un fanático del trabajo, es el método que, como estudiante, cuando tenía por un examen, tenía que estudiar estudiante, como deportista, tenía que entrenar, y luego, obviamente, como empresario, tenía que levantarlo muy temprano, y en la política, llegué hasta acá, trabajando incansablemente, con un gran sentido de responsabilidad, con una confianza, y que mandó a lo largo de estos años, así que, ahora, espero, con las mejores expectativas, la definición del pueblo argentino, con respecto a lo que, está convencido que puede ser el mejor futuro. ¿Qué está transcurriendo todo con normalidad? Además, en alguna provincia, algún tema meteorológico, pero mire qué hermoso día, un gran día argentino, un gran día, pero, y ahí me quedo nada más. Bueno, yo los resultados internacionales... ¿Cómo, perdón? Los resultados internacionales, de Australia... No, mire, no quiero comentar resultados, estamos en medio electoral, simplemente compartir con ustedes la reflexión esta, de cara... Saben que a lo largo de estos años he construido un vínculo con la gente, que me ha visto luchar, me ha visto en adversidades, salir adelante, sentido la responsabilidad, así que, siento y quiero agradecer desde acá, la innumerable muestra de acompañamiento, de cariño, de afecto, de aliento, que realmente he puesto lo mejor de mí, lo mejor de mí he puesto, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de mi cabeza, desde todo punto de vista, esperando, bueno, recibir lo mejor de la gente, que en una elección es su voto de confianza a favor del país. Yo sé que hemos llegado hasta acá con distintas alternativas, distintas escalas, fueron las primarias, después fue la elección general, en una elección uno se expresó de una manera, otras de otra, primero definieron las candidaturas, luego el 25 de octubre, seguramente mucha gente buscando que se corrija algunas cosas, quejándose de otras, y yo sé escuchar, sé interpretar, y por eso he trabajado mucho durante estas semanas para mostrar eso, mi capacidad de adaptación, y fundamentalmente sentir que ahora puedo representar a la mayoría de los argentinos, y que voten a favor, pero que piensen que es la mejor opción, pero que vayan en búsqueda... ¿Le faltó algo en la campaña, Scioli? No, yo estoy muy... Que voten a conciencia, como ha dicho el Papa Francisco, claro que sí, que voten a conciencia, pensando cada uno a lo largo de estos años, bueno, como la ha ido, se ha avanzado, como está su trabajo, como está su salario, como está su familia, y pensando siempre que las cosas van a estar cada vez mejor. ¿Es la economía el gran peligro macrista? Yo no voy a hablar de mi circunstancia de haber salido político, es un día de respeto a la voluntad popular, es un día que yo no puedo dejar hablar de corazón lo que siento, desde el punto de vista personal, y desde el punto de vista político, porque he llegado hasta acá, después de años, en muchas, muchas luchas, mucho trabajo, en todo en mi vida, ustedes me saben, me han visto, así que, eso, con la aspiración de que me haya esta oportunidad, y poder servir al pueblo argentino, no puedo dejar de decirlo, obviamente, eso se trata, el verdadero poder es el servicio, como dijo el Papa Francisco, promover la cultura del encuentro, y que la unidad es superior al conflicto, y que votemos a conciencia, como que no, por eso ayer en la intimidad, fui a la patroa de la Argentina, a la Virgen de Luján, a pedir a Dios que sea lo mejor para el país, ¿no es cierto? Esos son mis sentimientos, estoy muy emocionado, porque uno no puede dejar de repasar, y todas las alternativas, no solamente mi vida política, mi vida personal, para haber llegado hasta acá, con voluntad, porque eso se trata, la voluntad que han tenido ustedes, levantarse muy temprano, y venir hasta acá, hasta Dique Luján, a cubrir la selección, y particularmente, darme la oportunidad, que pueda brindar, mi última palabra, a los argentinos, antes de que esta noche, bueno, esperemos los resultados finales, a una pregunta más, y lo que considere, haciendo un balance, lo que considere, el voto a lo seguro, el voto a lo confiable, el voto a quien le va a mantener, lo que haya que mantener, y cambiar lo que haya que cambiar, más allá de quien decida, quien lo pueda hacer mejor, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Mi día, bueno, obviamente, soy gobernador, hasta el 10 de diciembre, así que estoy siguiendo, muy de cerca, con los 95 mil policías, que ya tienen, nuestra fuerza de seguridad, las alternativas, está todo transcurriendo, con tranquilidad, así que, en ese sentido, bueno, en contacto permanente, con todo el país, y particularmente, dentro de esta querida provincia de Buenos Aires, que para mí, ha sido un gran honor, durante estos 8 años, conocer ese espíritu enfrendedor, esa fuerza, y con muchas ganas, obviamente, de poder completar, el trabajo, desde otro lugar, siempre hay cosas, para hacer, para mejorar, pero esta provincia, es única. Gracias, Daniel, a las mujeres, bueno, y celebro, que en el marco, de la elección, haya, concientización, de la donación, de órganos, y de, ni una menos, una campaña, que apunta a crear, una conciencia colectiva, a cuidar a la mujer, que es el corazón, de nuestra sociedad, y que estos nuevos tipos, de delitos, aberrantes, de violencia de género, de temas de trata, exigen una, una conciencia colectiva, que es la que ha visto, que se ha despertado, los últimos 3 días, la verdad que lo, quiero agradecer muchísimo, sé que, mucha gente ha sacado tiempo, a su trabajo, a su familia, y saben otra cosa que siento, y saquen cada uno, sus propias conclusiones, que hoy, va, va a ganar el pueblo, hoy, hoy gana, hoy gana la gente, hoy gana la gente, yo le tengo mucha fe, y confianza, los más que han querido, decirle una cosa, a la otra, a la otra, hoy gana la gente, esa es la fe que tengo.